Purifica mi alma Transforma mi vida Yo quiero ser Tal como tú Moldéame ahora Oh alfarero Haz en mí Como tú quieras Purifica mi alma Transforma mi vida Yo quiero ser Señor Jesús Tal como tú Moldéame ahora Oh alfarero Haz en mí Como tú quieras Moldéame Transforma mi vida Transforma mi vida Purifica mi vida Moldéame Transforma mi vida Transforma mi vida Purifica mi vida Purifica mi vida Purifica mi vida Hoy me entrego En tus brazos Abrázame Señor Aleluya 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 Abrázame Señor Aleluya 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 Abrázame Señor Amor Amor Purifica mi alma Transforma mi vida Yo quiero ser Señor Jesús Tal como tú Molde a mi ahora Oh alfarero Haz en mí Como tú quieras Moldeame, transfórmame Purifícame Señor Moldeame, transfórmame Purifícame Señor Hoy me entrego en tus brazos Abrázame Señor Aleluya 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 Abrázame Señor Aleluya 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 Abrázame Señor Aleluya 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 Gracias.